¡Híjole, maravillosa! La verdad es que es increíble porque es un evento en el que te das cuenta que te sabes. Todas las canciones, que son canciones que formaron parte de tu historia personal, es como si fuera la lista de reproducción de los momentos más importantes de tu vida, desde cuando a lo mejor tuviste a tu primera pareja, cuando tuviste a lo mejor tu primer hijo, algunas son canciones de boda, y la verdad es que el espectáculo es de primerísimo nivel, desde el vestuario, la iluminación, cómo tiene la arena, es realmente mágico, es una experiencia maravillosa. La verdad es que es un espectáculo diferente, un espectáculo sumamente rico, porque generalmente si conocemos a alguno de ellos y nos gustan sus canciones, cuando las escuchamos, escuchamos con las voces de otros, es como algo muy novedoso y muy disfrutable. Yo soy uno de ese millón, soy parte de la historia y hay muchísima gente que siempre está comentando cómo es una producción que siempre le ponen no solamente todo el corazón, sino también toda la inversión, es impresionante cómo no escatiman con absolutamente nada y eso se agradece como público. Yo soy el único, el súper, el catorro, el candolero. Todas las personas, principalmente en México, pero no solo en México, hemos crecido con esas canciones y el poder ver nuevamente a nuestros artistas que nos acompañaron a lo largo de muchos años en un escenario y juntos es una oportunidad realmente maravillosa. Yo creo que el trabajo que hace Bobo Producciones es sensacional, yo creo que todos son un grupo de profesionales que cuidan todos y cada uno de los detalles para que el show que se presente sea de primer nivel y siempre lo logran.